Tú no puedes tener una relación si esa relación te maltrata. Eso ya lo sabes, eso ya lo entiendes. Pero muchas veces, aún sabiéndolo y entendiéndolo, no salimos. No salimos de esa relación. ¿Y sabes por qué? Porque el maltrato rompe la personalidad. El maltrato empieza a producir en ti una incapacidad de resolverlo. Por eso, mientras más maltrato recibes, más te quedas. Más te quedas allí, porque van rompiendo tu personalidad, van rompiendo tu autoestima y desde allí nadie sale. Por eso es importante que me escuches. No aguantes más maltrato, porque mientras más aguantas, más te quedas. Así que es momento de decir, basta. Es momento de decir, hasta aquí nos trajo el río. Y es momento de entender que esa persona que te maltrata no va a cambiar. Ni con terapia, ni con que tú le digas mil cosas, ni con que tú le re... No va a cambiar. Así que, salte de ahí. Ya basta. Salva tu vida.